En este primer trimestre de 2022, se ha hecho presente la disminución del poder adquisitivo en la mayoría de los hogares mexicanos. Los constantes incrementos de los productos y servicios en general han obligado a la ciudadanía a estirar el gasto. Desde hace 18 años, la señora argentina Arroyo, locataria del mercado Hidalgo de la ciudad de Veracruz, se dedica a la venta de piñatas, dulces tradicionales y juguetes. Aunque gracias a su negocio, mantiene a su familia, narra lo complicado que ha sido salir adelante. Pues bueno, la verdad es que sí, todo realmente ha subido mucho de precio y pues nosotros tratando de mantener, pero la realidad es que todo, ahora sí que la materia prima, todo sube y pues las ventas también están bajas, la verdad. No hay mexicano que se salve de la incertidumbre ante una economía poco estable. Sí, sí repercute en el gasto, un poco sí, sí, sí disminuye, sí por los incrementos no, obviamente, trama de casa tiene que restringirse de ciertas cosas, no, y ver para qué alcanza. Ahora sí que tenemos que estar buscando precios, ahora sí que lo más económico que podamos encontrar. Que están caros, están caros, precios fijos no, varían. De acuerdo al Centro de Análisis de la Facultad de Economía de la UNAM, en 30 años la población mexicana ha perdido hasta un 80% de su poder de compra. Por ello, a pesar de que hubo un aumento al salario mínimo, algunas personas afirman que esto no ha servido de mucho. Al parecer, no hay medida que pueda con el imparable aumento de precios en México, mientras que a inicios de año los salarios que entregan las empresas a los trabajadores sindicalizados o bajo un contrato colectivo que conforman alrededor del 60% de ingresos de los empleos formales, tuvieron un incremento nominal de 6.7% tras el efecto de la inflación. Se traduce en una pérdida en el poder adquisitivo de menos 1.34%. Los esfuerzos del gobierno, como los estímulos fiscales y el aumento al salario mínimo, de poco han servido ante la falta de estrategias reales que disminuyan el impacto en la economía de los mexicanos. Para Meganoticias, Lizbeth Inclán. Gracias. 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 Gracias.